Yo creo que tenemos que garantizar foros permanentes de discusión sobre cómo recuperamos estos espacios, cómo retomamos la agenda por justicia social para todas las poblaciones. Nos encontramos en Fortaleza, en el Estado de Oceará, en Brasil, donde se está realizando el foro centrado en los movimientos sociales y nos permite la enorme satisfacción de encontrarnos con integrantes de los movimientos sociales, de las comunidades, de la academia y también integrantes de la red de CLACSO. Nuestra próxima entrevistada reúne gran parte de esas categorías, de esos lineamientos, como para poder hablar unos minutos con ella. Estamos con Claudia Miranda, ella es profesora de la Facultad de Educación de Unirío, coordinadora de la red carioca de etnoeducadoras negras de Río de Janeiro e integrante del grupo de trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contra Hegemónicas. Claudia, bienvenida a CLACSO TV, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Claudia, estamos en momentos muy potentes y momentos que continúan siendo de disputa permanente en nuestra América. ¿Qué rol están teniendo los movimientos sociales después de cuatro años de Bolsonaro que decididamente fueron ir a fondo con las lógicas del neoliberalismo, pero también con las lógicas de destrucción de pueblos indígenas, intento de destrucción de algunos movimientos sociales? ¿Cuál es tu análisis al día de hoy? Bueno, yo quería agradecer la oportunidad de participar. Es un placer estar aquí y componer este foro internacional de los movimientos sociales. Yo creo que es la palabra del día de hoy aquí en el foro, que es hacer la crítica. Los movimientos sociales en Brasil han jugado un papel central y decisivo para la denuncia, incluso una dinámica de internacionalización de la denuncia, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto los movimientos organizados, los movimientos negros, los movimientos indígenas, saliendo del país en el periodo más crítico de la crisis sanitaria global para organizar la denuncia y promocionar una sensibilización de los órganos internacionales. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la coalición negra por derecho en Brasil, que reúne importantes núcleos y asociaciones del movimiento negro, ha dado el ejemplo. De la misma forma, las organizaciones de los pueblos indígenas también han hecho lo mismo, denunciando lo que estaba pasando ahí en los territorios. O sea, la cuestión de luchar por la vida fue la principal. En este momento, en mi forma de evaluar, la crítica tiene que aparecer y nosotros tenemos que seguir vigilantes porque este gobierno es un gobierno transitorio, es un gobierno posible. Entonces, en mi manera de evaluar, aún tenemos que promocionar una crítica fundamental. Infelizmente, nosotros tenemos un Congreso que está en contra de las políticas sociales. O sea, las políticas sociales son las que garantizan recuperación de derechos de los pueblos originarios, de los pueblos palenqueros, quilombolas, de los pueblos de las favelas. Entonces, tenemos representaciones muy importantes en los ministerios, como el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de los Pueblos Originarios y el Ministerio de Igualdad Racial. Pero tenemos que pensar cómo va a llegar la plata para los ministros de estos tres ministerios. Cómo van a organizar su intervención y cómo van a lograr movilizar los grupos de interés. Entonces, yo creo que la crítica es lo que tenemos que seguir haciendo, porque hemos logrado resultados importantes como, por ejemplo, recuperar la gestión pública. Claudia, en este camino nos enteramos de la información hace relativamente poco con respecto a la inhabilitación de Bolsonaro para presentarse como candidato a presidente en los próximos años. Medida, entiendo que muy celebrada, por una parte muy importante de la población, entendiendo el daño, la lógica de genocidio que tuvo el gobierno de Bolsonaro. ¿Pero queda ahí? ¿O hay otros pasos relacionados que tienen que ver con una instalación cultural de discriminación, de persecución, de lógica neoliberal, del agro de negocio? ¿Qué otras cosas hay que pensar en trabajar en la construcción educativa para pensar en un país diferente al que se venía proponiendo? Perfecto. No queda ahí. De verdad que tenemos hoy día un fantasma que es una cultura de la eliminación del pueblo. Una cultura de la eliminación de la gente que está reivindicando mayor protagonismo en las estructuras sociales. Entonces, todo eso tiene que ver con el periodo que fue un periodo de muchas pérdidas. Hemos visto que hay muchas informaciones que aún no salieron a la luz sobre lo que la gestión de Bolsonaro garantizó. Entonces, tenemos ahí, infelizmente, noticias de muerte en las escuelas. Tenemos ahí un modus operandi que tiene que ver con una concepción de Estado. O sea, el Estado es particular, pertenece a un grupo específico y no pertenece a la población, a las poblaciones que necesitan del Estado. Entonces, yo creo que no queda por ahí. Tenemos mucho que trabajar. Porque cómo vamos a reorganizar la lucha y cómo vamos a conquistar los corazones juveniles, por ejemplo. Cómo vamos a garantizar nuestra presencia de los pueblos que están involucrados en las pérdidas de derechos junto a la juventud de las periferias, de las favelas y morros. Entonces, es gravísimo lo que está pasando, que es la instalación de una cultura de la violencia en donde las escuelas pasan a ser un espacio de destrucción absoluta de la vida. Entonces, muchas familias que están adoptando una cultura de violencia en contra de los más vulnerables tienen que ser responsabilizadas, ya que un hijo suyo va a la escuela con armas que pertenecen a la familia para matar, para sacar la vida de maestros, de niños. Entonces, es solo un ejemplo del problema grandote que Brasil pasa a enfrentar aunque Bolsonaro no esté más en el gobierno. Claudia, en estos tiempos en nuestra América hemos visto posiblemente el movimiento más dinámico, nuevo, renovador, impactante, que tiene que ver con los movimientos de mujeres y feministas y diversidades en nuestra América, generando transformaciones no solamente a nivel cultural sino de política pública concreta en muchos países de nuestra América. ¿Cuál es la importancia de los movimientos de mujeres, los movimientos de mujeres negras en Brasil? Yo creo que América Latina y Caribe, por su condición de ser parte del tercer mundo, ha aprendido que la vida comunitaria es una importante forma de garantizar derechos, derechos básicos. Y la presencia femenina en el cotidiano, en vivo, de las familias más pobres es la más posible. O sea, las mujeres tienen una experiencia en la casa, en el barrio, que es mayor, de mayor tiempo. Entonces, yo creo que tradicionalmente se involucraron en los problemas comunitarios, en los problemas de su familia, en los problemas de la familia de su vecina. Entonces, yo creo que han jugado un papel central en la dinámica organizacional en las partes más vulnerables del país, de los países, no solamente en Brasil, en otras partes que acompañamos. Entonces, yo creo que la organización femenina, a partir de las organizaciones que ganaron estatus de importancia, que ganaron reconocimiento internacional, son fundamentales, porque las lideresas. Tenemos en Colombia una vicepresidenta que es fruto de esta cultura comunitaria y femenina. Entonces, de ahí partimos. ¿Qué podemos con las mujeres que han acumulado un tipo de conocimiento, un conjunto de conocimiento específico? O sea, ellas son de vanguardia en ese sentido. Que han visto los problemas comunitarios por más tiempo y han estado involucradas en los problemas comunitarios por más tiempo. Entonces, yo creo que de ahí partimos con nuevas tecnologías de intervención política también. En Brasil, después del asesinato de Marielle Franco, muchas otras Marielle Franco han tomado la escena política. Entonces, yo creo que son cuestiones muy importantes que uno tiene que ocuparse en este momento. ¿Dónde está la salida? ¿Por cuáles brechas vamos a lograr mayores éxitos, resultados? Valorar la presencia femenina, incluso en las comunidades más vulneradas. Por ejemplo, en el periodo de la pandemia, tenemos que observar qué pasó ahí en las favelas y morros, en las zonas donde el Estado no ha participado, no ha garantizado salidas. Entonces, las mujeres estaban. Así como liderazgos diversos estaban también. Pero la presencia de las mujeres fue una presencia fundamental en el periodo de la crisis sanitaria global. En este camino, digo, ¿cómo vives tú siendo una investigadora, una mujer negra, los procesos de discriminación y cómo ves ese análisis con respecto? Porque entiendo que hay una dinámica muy brutal que están llevando adelante muchos gobiernos de ultraderecha en la región que no solamente van por la minimización del Estado, por la captura del Estado en general, sino también por una intención de cambio cultural. Y en Brasil lo vimos con mucha fuerza, ¿no? Tratar de convencer a sectores muy grandes de la población que el camino de la discriminación es un camino, el del genocidio indígena también es un camino. ¿Cómo lo vives tú personalmente y cómo lo ves tú esos procesos de discriminación? Sí. En el caso de Brasil es muy importante marcar que el movimiento de mujeres negras, el movimiento negro en general, ha logrado importantes resultados. Como por ejemplo, tenemos en la amnistía internacional la doctora, la médica Jurema Wernecki, que es una gran referenta del movimiento de mujeres negras. Entonces, en mi caso, yo creo que estoy en una red, si me entiendes, hago parte de una red de protección incluso, como maestra en una universidad federal. Entonces, ahí podemos de alguna manera influenciar a otras jóvenes, orientar a otras jóvenes que también son lideresas, que también están actuando en sus comunidades. Entonces, yo creo que en el tema de la universidad podemos ganar mucho y podemos inventar procesos más comunitarios, de garantizar espacio para las juventudes, si me entiendes. Entonces, tenemos el movimiento de mujeres negras, el movimiento negro y la universidad pública, que para mí aún es un espacio privilegiado de politización, si me entiendes, y de afirmación de derechos incluso. Entonces, yo creo que por ahí estamos. En el caso de Brasil es muy importante observar que el movimiento negro también ha apoyado la promoción de políticas públicas que fueron decisivas, como por ejemplo, las políticas de acciones afirmativas para la enseñanza superior. Entonces, llegamos a un punto muy, muy interesante del activismo en negociación con el Estado brasileño. Entonces, en este momento yo creo que tenemos que garantizar foros permanentes de discusión sobre cómo recuperamos estos espacios, cómo retomamos la agenda por justicia social para todas las poblaciones. Claudia, agradecerte enormemente por el tiempo, por la reflexión y por ayudarnos a comprender la dimensión de lo que significa esa lucha de los movimientos feministas y de los movimientos de mujeres negras que realmente no solo son de impacto a nivel local en Brasil, sino que hay una referencia de conexión hacia otros lugares de nuestra América, en Cuba, en Dominicana, en Argentina, entendiendo que la lucha en red es más potente. Eso, exactamente. La lucha en red es más potente. Gracias, Claudia. Un placer.